Vamos a ver con la mano arriba de la mami bonita Yo nací en mi corazón tanto amor, tanto amor Yo nací para ti, yo nací para mí, yo nací para mí Desde el tal de vivir sin tu amor, sin tu amor Mi dulce princesa, me lo sientes cuando tú me besas Y siento que vuelo, me salto que el cielo, cuando me se cae Mi niña bonita, brillante lucero, me quedan pensados en tu casa Yo nací en mi corazón tanto amor, sin tu amor Cuando estamos juntos, la mano arriba de la mami bonita Aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay amor, aquí hay amor